Cumbia colombiana, de México para Colombia Caminando por el mundo te encontré y mi corazón te enamoró de ti Desde entonces ya no pudo ser feliz, porque siempre ya no más pensaba en ti Por un golpe de amor que me has dado, en mi corazón ya se descontroló Y tus labios hermosos de rojo carmencí, en el celos que me harán feliz Con el amor que me brindes tú, te aseguro que yo voy a ser feliz Y tus ojos cafés tan hermosos para mí, en el celos que me harán vivir Oye, este es el sufón de Gilberto Nery Oye, chiquita, ¿cómo lo goza, hombre? Bonito Y un saludo a las magnanitas, a Nery Bonito, para que guste sabroso Con el amor que me brindes tú, te aseguro que yo voy A ser feliz, y tus ojos cafés tan hermosos para mí, en el celos que me harán vivir El amor a primera vista, que siente uno por una mujer, de verdad es el más sincero Y seguro que jamás se va a olvidar Y seguro que jamás se va a olvidar Y seguro que jamás se va a olvidar Y seguro que jamás se va a olvidar